Hola, soy José del Valle desde Puerto Rico. Compartiré la siguiente ilustración. La Bolsa Cristiana en Escocia, un bolsero, es un estudiante cuyo mantenimiento proviene de unos fondos derribados de una fundación. Cada estudiante en la Escuela de Cristo, cuyo corazón haya sido rendido a Cristo, ha recibido la Bolsa de la Todosuficiente Gracia. Segunda de Corintios 12.9, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Conseguir la Bolsa de su gracia y fuerza es suficiente para ser mantenido. Será pues hasta pronto con más ilustraciones.